Ya tengo en la línea telefónica a nuestra llamada sorpresa, una súper invitada que como te dije creo que es de lujo, de súper súper lujo y además yo lo he dicho, hay personas que tienen de verdad un talento impresionante para actuar, para cantar, para conducir, pero son pocas. Laura Flores, ¿cómo estás? Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a toda la gente que está con ustedes en el estudio. Me da muchísimo gusto poder conversar contigo, tú ya lo sabes, ya te hicieron llegar ese video de mi admiración constante que siempre lo digo aquí porque de veras cuánto talento, cuánta belleza, pero además eres un ser humano increíble. Es un amor, oye, ya me hiciste el día, qué bárbaro, gracias. Cuéntame, cuéntame, te vimos en la máscara, bueno ahora sí que tuviste que fuera máscara, fuera máscara, que estuviste durante varias semanas dentro de un elefantito, ¿cómo fue la experiencia? Fue brutal, fue maravilloso, fueron muchas cosas juntas, en 40 años de carrera que llevo, no había hecho nunca algo similar, y fue toda una experiencia, porque es un juego, o sea, desde que yo fui invitada, platicando con Miguel Ángel Fox, que fue, es un ser humano excepcional, súper lindo, y es muy fácil trabajar con él y con su producción, me dieron opciones de qué personaje quería yo hacer, y de entrar a los ritos y dije, el elefante. Ok. El elefante, y para colmo es el que nadie quiso, ¿eh? ¿Y eso? Pero si daba mucha ternura. Pues después me enteré de eso, yo al principio dije, yo quiero ser elefante, y después me dijeron, es que, o sea, todo el mundo quería el elefante, y decía, no, o sea, estaba disponible entre muchas otras opciones, yo dije, no quiero ser mujer, no me quiero ver sexy ni embarrada, quiero ser un personaje que no tenía nada que ver conmigo, y darle vida a otro ser, entonces, bendito si adiós, se logró, hicimos a un niño tierno, travieso, rockero, y fue muy divertido, aunque eso, si estar adentro de esa caparazón, pues era sudar la gota gorda y cargar 15 kilos. Es lo que te iba a decir, seguramente por el peso del disfraz, y además por la época que estamos viviendo, debió ser complicada la grabación, porque grabar en plena pandemia no es sencillo. No, no fue fácil, la producción tuvo varios tropesores, ahí digo, no está en mí comentarlo, porque si ellos no lo hicieron, creo que yo tengo que guardarlo también, pero hubieron varias cositas ahí que pasaron precisamente por la pandemia, como causan en todos lados, ¿no? Por ejemplo, te cuento lo que me pasó a mí, el primer día, el primer llamado, para el tallo, llego del aeropuerto, yo vivo en Miami, llego del aeropuerto directo al estudio, me hacen la prueba del dedo y salgo sospechosa. Me sacan de Televisa, me sacan de Televisa y me llevan directo a un laboratorio y me mandan a mi casa, que yo me estaba quedando con mi hermana. Y a mi hermana nunca le dije nada de que le falte que la máscara, nunca. A mi hermana le intentó otra historia. Pues de alguna manera para protegerla, porque si esto salía a la luz, pues mi hermana no fue, ¿no? Entonces, después hasta el otro día salió negativa la prueba y ahora dice, ya Televisa y me tocó ensayo y transmisión, todo en un solo día. Entonces fue así como que estropetón conocer el personaje, conocer el traje. Te digo, me lo había probado, pero yo no había, yo me había movido en un escenario con el traje. Se me salió un zapato, yo tuve que arrastrarse, Juan Chaparro se dio cuenta y no podía de la prisa, lo tuvo que ocultar al aire, tuvieron que editar, en fin, cosas muy divertidas, que en su momento son como dramáticas, pero no dejan de ser divertidas. Oye, en las redes había muchos mensajes, y seguramente tú ya te enteraste, que decían, no era Laura, Laura no estaba dentro del disfraz, porque por esta operación de la columna y decían que no eras tú. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, fíjate, te lo voy a contar a ti, esto no te lo he dicho a nadie, te voy a contar cómo jugó la cosa. A mí la espalda me la pegaron en enero pasado, o sea, hace 10 meses. Y el doctor, a los 6 meses de cirugía, me dio de alta. O sea, yo a los 6 meses regresé, que eso fue en junio, empecé a jugar golf, empecé a hacer mi yoga, mi bicicleta, que es lo mío, ¿no? De hecho, desde antes ya empecé a hacer algunas cosas, pero lo que no me dejaba hacer era golf y yoga, porque hay mucha torsión. Pero realmente yo salí del hospital caminando, o sea, me tenía que cuidar, pero salí bien, o sea, quedé muy bien de esa cirugía. Entonces, si haces cuenta, de junio a donde empezamos, septiembre, la librería. Ahora, lo del pie, ahí te va. Este accidente, efectivamente, yo tuve este accidente, pero este accidente no fue cuando yo lo publiqué, fue antes. Este accidente sucedió precisamente en junio, que yo todavía estaba batallando, que no estaba muy segura, tenía ni miedo para traer la bicicleta, porque apenas la había agarrado otra vez. Entonces, ese accidente, al cual lo tuve, pero yo ya sabía que iba a estar en la máscara. A nosotros nos avisaron desde mayo, una cosa así. Desde mayo me avisaron que iba a estar en la máscara. Entonces, yo dije, lo voy a guardar y no voy a decir nada, porque empiezan a soltar mi nombre a algunos medios de comunicación o algo. Entonces, lo suelto. Y efectivamente, Alex Caffey soltó mi nombre de otra persona. Soltó mi nombre de que yo estaba en la máscara. Y este mismo día yo publiqué en Instagram, ¡Ay, me acabo de accidentar la pata! Para despistar. Para despistar al enemigo. Ok. Eso fue plan con maña. Lo hice para despistar al enemigo, para que dijera, que era imposible que esté en la máscara, porque se acaban de operar la pata. Y entonces, eso sí fue plan con maña. Ya se conté así exactamente cómo se fue. Perfecto. Y que eso está padrísimo, porque entonces sí generaba la duda, porque la gente decía, no, 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 no es Laura. No es Laura, porque Laura, ¿cómo va a estar ahí? Pues si se accidentó. Exacto. Sí, sí me accidenté, pero yo publiqué que me había accidentado cuando el programa arrancó a la ida. Claro. Porque, pues, no, desde por ahí, por ahí, en septiembre, no sé, pero que al accidente fue antes. O sea, ha sido... Ha sido un año con muchas cosas para Laura Flores. Es decir, estamos hablando de una cirugía al inicio, de un accidente a mediados, de un superproyecto como es la máscara, y nueva novela. Bendito sea Dios. Empiezo novela, y aparte con esto del elefante, se me quitaron las pelarañas que yo creo que traía en la cabeza, porque me bloqueé, no sé qué me pasó, y no regresaba y tal la música. Sí. Y ahora sí, voy, pues, voy a presentar canciones que yo hice, y voy a sacarlas, por favor de Dios, a principios de febrero. Ajá. Y, pues, ojalá que me invites a platicar contigo para presentarte el material, porque si es... O sea, estas canciones que escribí yo, y me las va a producir Ricardo Robledo. De hecho, ya estamos trabajando. ¿Eh? Esta es tu casa, y aquí, cuando quieras venir aquí, adelante a promocionar todo lo que tú quieras. Cuéntame de Fuego Ardiente, es la telenovela donde... ¿Ya me dijo alguien que vas a ser una mujer golpeada? Sí y no. A ver. Sí y no, porque, mira, son varias cosas. En esta telenovela, el argumento está escrito por Marta Carrillo y por Cristina García. Sí. Y, pues, ellas son chavas totalmente contemporáneas, son mamás, son mujeres, como muchas mujeres, que tenemos muchas cosas que platicar y que decir. Entonces, no hay un ser humano que sea perfectamente bueno, no hay un ser humano que sea muy malo. Entonces, yo creo que ellas lo que están haciendo es plantar la realidad. Laura Urquiri, que es el papel que estoy haciendo, es una mujer a la que le quitaron los hijos, en el momento que se divorcia, el personaje que hace Fernando Changuerotti, que se llama Dante, se divorcia y le quitan a los hijos. Y los hijos la odian. Entonces, ella regresa, muchos años después, a decir, hasta aquí, mis hijos son adultos, y ahora sí voy a hablar con ellos. Y, ¿por qué es por tantos años? Eso sí, tendríamos que preguntarle a las escritoras. Pero, Laura regresa totalmente repuesta y con ganas de no dejarla. Ok. Ya no le tiene miedo, Ale, ya no le tiene miedo, ya le tiene coraje, no le tiene miedo. Sí, sí, sí. Y es un elencaso, ¿eh? Es un elencaso, tus compañeros. Está lindo, ¿verdad, Ale? Sí, está increíble. Sí, está increíble. O sea, Luisa Pica, José Díaz Moreno, Claudia Ramírez, Yolanda Ventura, Carlos Perro, los ojos, Fernando Changuerotti, Arturo Peniche, que va a ser mi pareja, y los jóvenes, que están muy bien, Mariana Torres, Claudia Martín, uno ve que Sebastián, que es el hijo de Eduardo Santamarina, o sea, está como muy padre, ¿no? El elenco, creo que el elenco está conformado por gente totalmente profesional y dedicada a nuestro oficio. Te iba a preguntar de la conducción. La conducción has hecho de concursos, pero de revista, pero de lo que has querido. ¿Te gustaría volver, por ejemplo, ¿por qué no en algún momento a hoy, o a un programa así? Sí, me encantaría. Tú sabes que yo nunca me rajo y a nada digo que no. Claro que sí, claro que me gustaría, no se ha dado la oportunidad. Sin embargo, pues nunca hay que decir nunca, ¿no? En algún momento podría llegar a suceder y pues ya, tiempo al tiempo. Eso suena, eso suena padrísimo. Me encantaría que sucediera. Cuéntame, volviendo a retomar lo de la música, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaste tantos años? ¿Por qué dices, hablas de, decía una pausa que yo siento que no debió suceder porque tienes un repertorio, tienes algo, tienes un talento impresionante y una historia musical padrísima. ¿Por qué la dejaste? Pues realmente no tengo una respuesta que sea, o sea, una respuesta que tú digas fue por esto, eso es lo que a mí como que me angustia porque algo pasó, de alguna manera, cuando yo dejé de grabar estaba yo como, no sé si se llama decepción o simplemente un ataque de inseguridad, no lo sé, porque me ha absorto tanto en la actuación durante tantos años de mi carrera que de pronto yo creo que descuidé esta punceta, o sea, la descuidé yo misma, o sea, no le puedo echar la culpa a nadie, nadie me, me traumó ni nada, simplemente yo creo que no, no hice, no hice, no le presten atención que se merecía y me siento un poco incómoda con eso porque fue injusto conmigo misma, ¿no? Pero bueno, ya está, ya lo he hecho, ya está. Y mira, tenía que llegar un elefante para darle un empujoncito. Todo pasa por algo, ya ves que los elefantes dicen que son de buena suerte, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, por algo, ¿no es verdad? Sí, se dice mucho. Yo creo que mi esposo colecciona elefantes, yo colecciono cubos y mi esposo colecciona elefantes, pero cuando elegí elefantes ni siquiera lo pensé, después caímos en la cuenta de que estaba esta relación ahí, pero así, así la cosa. Fíjate, está padrísimo, me va a encantar verte en la novela, me va a encantar volver a escucharte con tus propias canciones y con todo lo que viene y siempre es un gusto conversar contigo y sobre todo, pues, sigue siendo, sigue siendo alguien tan importante para nosotros porque te hemos visto en tantas novelas, en tantas cosas que créeme que me hiciste la semana con esta llamada. Muchísimas gracias, hombre, tú me lo haces a mí y tus comentarios siempre han sido muy valiosos, ha sido muy bueno conmigo y te lo agradezco de corazón y pues nada, espero que pronto ya esté yo diciéndote, mía, aquí está la música, ojalá que me apoyes, pero primero, primero, antes de pedirte el apoyo, quiero saber si te gusta, es lo más importante para mí. Claro, y yo sé que, mira, la música que había sacado siempre de muchísima calidad, por lo tanto, yo creo que esto va a estar padrísimo, te mando un beso, un abrazo enorme y te seguiré, por supuesto, los pasos como siempre. Muchas gracias, Alex, bendiciones, cuídese mucho, útenlo sobre bocas y que tengan unas felices fiestas y sobre todo llenos de salud. Un abrazo enorme. Ok, mi amor, igualmente, un beso. Gracias, ahí está Laura Flores, era nuestra estrella invitada el día de hoy, sí que estaba de lujo, no me lo vas a negar, producer. Una estrellota que no tenemos todos los días en este canal y pues la gente encantada con Laura Flores, estaba leyendo comentarios muy bonitos, qué linda entrevista, dice Sole Soledad, qué padre, qué sencilla Laura, un gusto volverla a escuchar, dice Akuma Ideal. Sí, porque además ustedes saben que aquí cuando invitamos a alguien, esta es nuestra casa, entonces invitamos a alguien para que la pase bien, ¿no? Para papachar, porque además nos gusta tener aquí a gente talentosa. Por supuesto. Y Laura Flores es impresionante, lo he dicho, se lo dije. De parte muy divertida, ¿no? Exacto, y todo lo que te ha, siempre una respuesta con contenido y siempre dispuesta a contestar todo, ¿no? Aquí hubo revelaciones en exclusiva, o sea, de verdad es que está increíble, por supuesto, y gracias de verdad por estar con nosotros y tener a la gran Laura Flores.